Y ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. En un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques, al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular. Y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello. Sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país. Y los peores bandidos usan corbata y están en escritorio y se roban el dinero público.